No es ninguna novedad que Nayib Bukele salga en televisión, y menos si es en su país. No es nada de extrañar. Lo que sí resulta un gran acontecimiento es que esto pase en los medios colonialistas españoles, abriendo noticieros inclusive con el presidente salvadoreño. Efectivamente, el fenómeno Bukele se ha abierto tanto que en este continente especialmente es actualmente el furor, tanto así que el tema del estudio mediático es su plan de seguridad e igualmente se han dedicado a escribir y estudiar su acción y gestión de gobierno. Intudablemente, Bukele derrite a los medios colonialistas. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo Prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nuevamente en boca de todos. Pero esta vez la novedad está en Europa. Esto porque el mandatario del país centroamericano con unos 6 millones de habitantes está haciendo furor precisamente en España. En este país el fenómeno Bukele se ha convertido en la estrella de las redes y sus videos contra los grupos delictivos están abriendo programas de televisión. Tanto así que son los más aplaudidos y con mayor rating en algunos casos. Es tanta leuferia por Bukele que se evidencia en el más reciente informe publicado por uno de los medios webs españoles que se atreve a comparar a El Salvador con Galicia en extensión territorial y a su población, a la población cercana de la Comunidad de Madrid. Y describen como buenos analistas a su economía como modesta, ocupando el puesto 100 de 196 en el ranking por Producto Interno Bruto, encajada entre las de Zimbabue y Sudán. Sin embargo, hay un evidente ascenso, gracias a la astucia y visión de Bukele con las criptomonedas. Pero no solo eso, sino en esta descripción le colocan como el mandatario más seguido del mundo en TikTok y con mayor followers que aglutina en esta red, en Twitter y en Instagram, pues dobla a la población del país que gobierna con cerca de 14 millones de fans. En el estudio le reconocen al jefe de Estado salvadoreño como uno de los rostros más reconocibles de la política internacional, esto conseguido a base de videos virales y a los que denominan política contracorriente y una polémica mano dura. Pero como si esto no fuese suficiente, el medio El Confidencial dispone de reportajes bastante extensos donde describen con pelos y señales el inicio del mandatario desde que asumió en el 2019 hasta la actualidad denominándolo la fiebre del populismo milenial. Como siempre, para la prensa neoliberal, todo el que dé respuesta a las necesidades del pueblo es populista. Nada que extrañe. Lo cierto es que la descripción que hacen algunos comunicadores de España no es del todo favorable, pero en modo alguno pueden dejarlo pasar y es así como el analista Lago Moreno sostiene que Bukele es el nuevo caudillo de las redes digitales y asegura que gracias a su acción autoritaria es que ha cambiado la realidad salvadoreña. Este analista explica la espectacularidad de Bukele como algo verdaderamente fenomenal, pero la une a lo que define como dictadura cívico-militar descarada, revestida de una gran espectacularidad. Solo hay que ver el traslado de los presos, que parecía un espeluznante trailer de Netflix, señala el analista. Otro de los programas a los que Bukele le aumenta el rating es A Horizonte, un programa de televisión española dirigido y presentado por el periodista Iker Jiménez, creado para abordar la pandemia en el año 2020. Desde hace un año, Jiménez coloca semanalmente a Bukele en su pantalla y le ha dedicado espacios completos, así como especiales, sobre todo cuando realiza los traslados de los presos a la cárcel que acaba de construir, lo cual aumenta inmediatamente la teleaudiencia. Por otro lado, debemos decir que mientras ellos se derriten literalmente por Bukele y hoy España es un torbellino de sus videos, asimismo deben aún retumbar las palabras del presidente salvadoreño en la ONU en el 2019, donde rompió todos los estándares protocolares al subir y tomarse un selfie. Esto significó ante el mundo que el presidente, con tan poco tiempo al frente de El Salvador, se convertiría en lo que es ahora, no solo por su versatilidad y estrategia comunicacional, sino por todo lo controversial que puede ser ante el mundo entero, rompiendo esquemas con el propósito de dar respuesta a las necesidades de su nación, más allá de los estereotipos tradicionales de la política. En esa oportunidad hizo historia junto a los grandes. Es de recordar que en 1960 Fidel Castro pronunció un discurso de casi cinco horas. Doce años después, Yasser Arafat subió al estrado con una rama de olivo y una pistola, una representación de la paz y la guerra en Oriente Próximo. Mientras que en el 2006, el expresidente Hugo Chávez de Venezuela llamó Diablo a George Bush y dijo que el estrado de Naciones Unidas olía a sufre porque el mandatario estadounidense se había parado allí. Y también lo hizo Nayib Bukele cuando solo habló de la adolescencia del organismo, sino de que el nuevo mundo ya no estaba en esa asamblea general, sino en él, a donde iría esa foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas todo el tiempo. Es de destacar que tras finalizar su discurso, Bukele subió la foto a su cuenta de Twitter donde acumulaba más de 7.000 likes en menos de una hora. El fanático de las redes sociales dedicó su discurso a lo acartonado, vetusto y antiguo sistema de la asamblea. En esa oportunidad, Bukele también estuvo fuera de serie al proponer no tener que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirse en el edificio de la ONU. Una serie de videoconferencias hubiera costado varios centenares de millones de dólares menos y estoy seguro de que prácticamente tendrían el mismo efecto, si no a un mayor, dijo. En este contexto, cabe relacionar entonces la cercanía de Bukele con el expresidente ya aún más controversial Donald Trump, ya que el gobernante salvadoreño es también un experto en el manejo de las redes sociales, de ambos, especialmente del Twitter. Pero volviendo al tema, no solo España y sus medios colonialistas han sido doblegados por Bukele. Hace unos meses, la revista colombiana Semana le dedicó la portada y un amplio reportaje sobre su gobierno y aunque fueron más las loas que las críticas, se pudo evidenciar que su nombre está en la cresta de la ola. Y es así que Bukele hoy puede estar en alianza con los estadounidenses y mañana con los rusos o los chinos. Su capacidad política y de adaptación le condiciona a traspasar fronteras latinoamericanas y ser actualmente referencia en muchas de sus propuestas de gobierno. Es más, es el mismo que se atreve a desafiar a sus enemigos a quienes los recuerda las décadas de olvido a las que lleva sometida Centroamérica. ¿De dónde nació este amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían dónde quedaba en el mapa, expresó hace poco en una de sus cuentas el mandatario salvadoreño. Y así se lo hace saber a sus colegas presidentes, expresidentes, analistas y a todo aquel que ose criticar y en muchos casos calumniar todo el efecto que ha tenido su gobierno a favor de su país, el cual encontró sumido en flagelos, en la violencia y en la pobreza. En resumen, en Europa y especialmente en España, nombrar a Bukele por los medios o las redes es sinónimo de sintonía, de seguidores y de rating. Los medios colonialistas lo saben y por eso, aunque no les agrade, se derriten por Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande